que tal chicos bienvenidos nuevamente aquí a su canal muchísimas gracias por haberle dado clic a este vídeo hoy les ofrezco este lindo maquillaje que hice con muchísimo cariño para todos ustedes y si ustedes quieren saber cómo lo realicé sigan viendo el vídeo no se me muevan de allí voy a estar tomando una cinta adhesiva como esta y la voy a pegar así de esta forma continuación chicos voy a estar utilizando un corrector pastosito yo creo que ya ustedes se saben este paso así que yo lo voy a estar aplicando en el párpado móvil y el fijo esta ocasión vamos a estar utilizando esta paleta que es la naked 5 vamos a estar tomando el primer color de transición que será este tono color marrón clarito lo voy a aplicar con un pincel un poquito suelto y mediano para que me ayude a la vez a difuminarla muy bien y también voy a alzarla un poquito ok siguiente paletita que estaré utilizando será este cuarteto de bisú es el tono 5 voy a tomar esta sombra color vainilla y la voy a estar aplicando debajo de mis cejitas ok pues chicos del mismo cuarteto ahora vamos a tomar el tono marrón más oscuro y lo vamos a poner encima del anterior para crear un poquito más de intensidad y profundidad a lo que es la cuenca si aún voy a estar utilizando mi corrector este es de la marca natura viva y lo voy a aplicar en el párpado móvil y un poquito en la cuenca vamos a crear este cut crease en solamente la mitad del ojito que lo vamos a ir haciendo de poco en poco y también vamos a darle unos minutitos a que seque esta otra paletita económica vamos a tomar este tono color cobrizo sombrita la verdad chicos a mí me encantó para este tutorial y me encanta más porque es satinada como ya pueden observar y va a resaltar aún muchísimo cuando pongamos el glitter así que lo voy a estar aplicando con un pincel mediano continuación mis amores vamos a regresar nuevamente con la naked y ahora vamos a tomar el tono negro con un pincelito pequeño como este vamos a aplicarlo más que nada en el canto externo dándole la forma del cut crease y también voy a cambiar de pincel a uno más grandecito para seguir aplicándola y difuminando la sombra negra como la cubriza ok vamos a ir mezclándola voy a estar utilizando este delineador líquido de la marca amore y este glitter color plata suelto primero que voy a hacer es delinear en donde voy a poner el glitter aplicando un poquito del delineador con glitter como pueden observar no me deja mucho así que yo tengo que ponerle otro para que me resalte y pues aparte para que se vea más bonito y así es como nos va quedando súper fácil utilizando estas pestañitas postizas que son 3d y también mi pegamento duo yo utilizo el transparente así que a aplicarlas ya le aplique un poquito de pegamento a la pestañita y ahora las voy a acomodar y aplicar con estas pincitas también voy a retirar la cinta adhesiva para que vean cómo nos queda este efecto en la combinación voy a estar utilizando mi lápiz negro este es de la marca italia y lo voy a poner en la línea de agua me voy a salir un poquito a la raíz de mis pestañitas para hacer el maquillaje aún más dramático empezamos con la sombra negra y esta la vamos a aplicar en donde pusimos el lápiz negro en este detalle en la parte inferior de mis ojitos utilicé el mismo lápiz negro y también este plumín negro de Bisú aplicando estas perlitas iluminadoras en el área del lagrimal para dar luz y que resalte más ya para finalizar con nuestros ojitos vamos a dar unas cuantas capitas de máscara de pestañas en esta ocasión estoy utilizando la máscara de Maybelline ya me he aplicado base así que yo estoy utilizando estas dos de la marca Maybelline me encanta voy a aplicar el mismo corrector de natura en las partes bajas de mis ojos y también en el centro de mi nariz a los costados de mis labios y en la barbilla con mi esponjita como esta la voy a humedecer un poquito para que se me haga más fácil difuminarla así que lo vamos a hacer muy bien de poco en poco y así es como nos va quedando nuestro lindo maquillaje del día de hoy a finalización voy a estar utilizando mi polvo translúcido de la marca Italia yo utilizo el tono 3 que es el medium y vamos a hacer esta técnica que me encanta, la becky ahora vamos a hacer un poquito de contorno a nuestro rostro para eso voy a estar utilizando la paletita de City Color que yo creo que ya tengo que comprar una nueva porque esta que tengo ya se me está terminando así que voy a hacer contorno a mis cachetitos para que se me vea mi rostro aún más finito y también para disimular la papada y también voy a pasar a perfilar mi nariz solo un poquito chicos, ya saben que mi nariz es chatita de nacimiento así que vamos a perfilarla también una brochita como esta vamos a retirar todo el exceso o el sobrante del polvo translúcido y vean que bonito nos queda este efecto ahora voy a poner un poquito de rubor este también es de la marca Italia es un tono cocoa así que lo voy a aplicar en mis mejillas aquí viene la parte que más me gusta hacer que es ponerme el glow en cada maquillaje así que voy a estar utilizando los iluminadores de Anastasia y lo voy a poner en las partes altas de mis pómulos y en la barbilla también ahora voy a cambiar de pincel este es más pequeño que el anterior y voy a seguir aplicando el iluminador en el arco de cupido en la puntita de mi nariz y en el centro de esta miren que bonito nos queda en el maquillaje quiero aplicarme alguno de estos pero no sé cuál, no sé cuál pero yo creo que este le favorece más el lindo labial chicos que es de la marca Dose of Colors disculpen si no lo digo bien pero ustedes me entienden ¿verdad? este es el tono core y yo creo que le favorece muchísimo al maquillaje del día de hoy está hermosísimo llegamos al final de este tutorial chicos espero que les haya gustado déjenme en la parte de abajo sus comentarios ¿qué les pareció? les dejo en la cajita de información mis redes sociales les mando un beso y conmigo será hasta la próxima ¡Mua!